Hola a todos, es un placer enorme volver aquí después de ya... wow, tres semanas. Esto es... te veras vergonzoso. Lamento mi ausencia, pero digamos que he estado ocupado con otro asunto el cual no va al caso a mencionar aquí la verdad, así que mejor vayamos al tema en cuestión. Finalmente vi Joker y pues, no creo que sea sorpresa para nadie cuando digo que es una película que me encantó demasiado, siento que es una cinta más allá de competente, es muy buena en varios aspectos, pero tal vez le sorprenda oír que sí estoy de acuerdo con absolutamente todo o con casi todo lo que se dice de la misma. Es una película excelente, pero no perfecta. Es una de las mejores películas de cómics jamás creadas, pero no está basada en ningún cómic en particular. Es un filme que no está hecho con la intención de incitar a la violencia, solo de retratarla. Pero convengamos en que alguna que otra persona lo puede usar de inspiración para alguna que otra cosa. En fin, entre muchos otros comentarios más, debemos convenir que el mayor éxito del largometraje como tal es que puede ser visto de mil maneras posibles, tanto positivas como negativas. Es una película que da mucho de qué hablar en muchos ámbitos posibles. Y ese es precisamente el problema. No uno con la película en sí, sino conmigo como reviewer. Y es que verán, todo el bendito mundo en internet, en televisión y demás medios ha hecho comentarios sobre la película y como establecí antes, casi todos tienen razón. El problema para mí radica en que hacer una review más de la película es inútil, es solo poner otro ladrillo en la pared. Ya todos han dicho que Joaquin Phoenix es fantástico y sí lo es. Y entre todas las opiniones y ángulos que se le pueden dar al tema, no encontré uno para hacerlo de manera refrescante. Hasta que me topé con una crítica hacia la película que podría parecer acertada al principio, pero que si lo analizas a fondo, no lo es. Esta misma crítica dice así, El guasón de Joaquin Phoenix no es una buena adaptación del personaje. Esto en lo personal me parece solo ver por encima del asunto y con este video quiero dar mi punto de vista al respecto. Así que, sin más que decir, sean bienvenidos a Black Diamond Limited. Soy Sam Trion El Jack y hoy responderemos a la pregunta de ¿Es el Joker de Joaquin Phoenix una buena adaptación del personaje? Esto es un tema complejo, la verdad. Así que, hay que empezar por partes. Primero, siento que no está de más decir que en este análisis hay varios spoilers leves. Así que, si no han visto la película, les recomiendo encarecidamente que lo hagan y luego vean el video. Una vez dicho esto, hay que establecer que si lo vemos desde la superficie y si vamos a lo que usualmente la gente, sobre todo los fans de cómics, esperan de una adaptación, o sea, que escena tras escena y diálogo tras diálogo sea la misma cosa que el cómic, la rotunda respuesta vendría siendo no. En el caso del Guasón, la gente esperaría que su origen tenga reminiscencias al cómic The Killing Joke, escrito por el legendario Alan Moore y dibujado por el magistral Brian Bolland, en donde vemos como un hombre, después de caer en desechos tóxicos, emerge con piel blanca, pelo verde y con una demencia extrema. Esto de hecho ha llevado a personas a decir que el Guasón de Jared Leto es una mejor adaptación del personaje, solo porque cayó en químicos y ya. Porque claro, todos sabemos que el Guasón está perdidamente enamorado de Harley Quinn y se viste como un personaje de cumbia ninja o de la narconovela más barata de todas. Pero volviendo al tema, en mi opinión el significado de adaptar a un personaje no es copiar su aspecto o situaciones directamente del cómic, porque si haces eso nada más terminas con cosas como el Spider-Man de Tom Holland, del cual The Spider-Man solo tiene el nombre. Para mí, una adaptación de un personaje va más allá de solo el aspecto, va a su esencia, va a su núcleo, a lo que lo hace ser él o ella. Por ejemplo, todo el mundo se quejó de que Gal Gadot no parecía a la mujer maravilla del cómic, pero cuando la vieron en la película, todos la adoraron. ¿Por qué? Porque el personaje está mostrado de tal manera que respeta su esencia y lo que es ella en el fondo. La escena de la trinchera se volvió icónica precisamente por eso, porque retrató los ideales del personaje de una excelente manera. En contraste, volvamos a Tom Holland, el chico físicamente se ve como Spider-Man y en la película se observa que tiene los poderes como deben ser y que también tiene un traje muy parecido al cómic. Pero a la hora de mostrar sus ideales falla completamente, lo cual lo vuelve en una mala adaptación. Si quieren más información de lo que pienso de esto, vean mi review de Spider-Man Far From Home. Pero volviendo al tema, con estos ejemplos quiero ejemplificar, valga la redundancia, que para mí no basta parecerse físicamente al personaje o tener su mismo origen. Se necesita de otra cosa más profunda que solo el aspecto. Algo parecido al caso de Gal Gadot pasa con Joaquin Phoenix. En apariencia y en esta ocasión origen, el personaje no se parece en nada a su contraparte del cómic, pero la esencia del personaje es exactamente la misma a la del cómic y, para reforzar este punto, utilizaré de ejemplo varios cómics. El primero es el ya mencionado Killing Joe. Víctima fácil, lo sé, pero debemos volver a este cómic para este ejemplo en particular. De la misma manera que muchos trabajos de Alan Moore, lo excelente de Killing Joke no es lo que se ve a simple vista, sino el significado de la historia propiamente. La gracia de este cómic no es retratar el origen del guasón, un origen que, según el mismo cómic, podría ser falso, sino que el significado de la historia es mostrar que, con solo un pésimo día, cualquier persona se puede volver igual a él. Incluso para mí, hay una razón de por qué el guasón no tiene nombre en esta historia, precisamente para reforzar el punto de que todos podríamos terminar así. Y es esto lo que le pasa a Arthur Fleck en el filme. No solo tuvo un pésimo día, sino que también tuvo una vida horrible. Como él mismo lo dice, no he sido feliz en ningún puto momento de mi vida. Esto al final, combinado con un legítimo pésimo día, es lo que lo lleva a aceptar a la locura absoluta o, como también dice Arthur en la película, lo lleva a aceptar a su verdadero yo. Incluso en The Killing Joke hay una escena al final donde Batman le dice eso al guasón, que tal vez no se necesitaba un mal día, que tal vez ese siempre fue él, que ese fue siempre su verdadero ser. El segundo ejemplo que quiero dar es de la infame etapa New 52 de DC Comics, la cual tuvo varios aciertos y desaciertos. Entre los aciertos, en mi opinión, está la creación del Dr. Byron Meredith, mejor conocido como el villano Merrymaker. Originalmente este villano trabajó como psicólogo en el asilo Arkham, donde él y su equipo de psiquiatras hicieron un estudio al guasón. Al final de la sesión, todos los doctores habían dejado la sala debido al terror que sentían. Todo salvo él y la doctora Harleen Quinzel. Según dice él, nadie más vio como ella miraba al guasón, con un rostro de profunda inspiración. Y esto lo llevó a una conclusión, que en sus propias palabras es esta. Para la gente normal, el guasón inspira terror. Para la gente menos estable, él solo inspira. A través del cómic, Meredith explica cómo él fundó una especie de culto con gente obsesionada con el guasón, gente que lo ve como un símbolo. Y si recordamos en la película, los disturbios en Ciudad Gótica empezaron después de que Arthur cometiera sus primeros asesinatos, vestido precisamente de payaso, y después de que Thomas Wayne insultara a todos los que estaban protestando llamándolos payasos. Y no tengo que recordarles cómo es que termina la película, con el grupo de seguidores del guasón alabándolo como a un dios. Justo igual que en el cómic. Entonces, para responder a la pregunta del video, ¿es el Joker de Joaquin Phoenix una buena adaptación del personaje? En mi opinión, sí. No solo es una buena adaptación, sino que al final es una que entiende a la perfección lo que el personaje significa, no solo para sí mismo, sino también para la sociedad de Ciudad Gótica y para nuestra propia sociedad. Es un personaje que inspira terror, pero que también inspira. Es el que nos recuerda qué tan malos podemos ser en el fondo. Y ya sea que tanto Todd Phillips, así como Scott Silver, el escritor del filme, y Joaquin Phoenix se dieran cuenta de lo mencionado en este video o no, no hay duda alguna de que, al final, nos dieron lo que es, a mi criterio, una de las mejores versiones del personaje. Y esto ha sido todo por ahora. Cuéntenme en los comentarios si creen que el guasón de Joaquin Phoenix está basado en los cómics o no. De veras siento que una de las ventajas de la película es que tiene tantos temas que derivan de la misma. Y si quieren una review más formal, también háganmelo saber. Y si el video les gustó, no se olviden de darle un pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, no se olviden de apretar la campanita para recibir una notificación de cuando subo un video. Síganme en mis redes sociales, principalmente en Twitter, donde paso muy activo. Nada más que decir, salvo vivan al máximo, hagan cosas geniales y brillen como diamantes negros. Esto ha sido Black Diamond Limited, les ha hablado el Jack. Cuídense mucho, amigos, y no se olviden de sonreír. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!